Carlos Salazar Va a bajar al partidor con el número 60 de Bogotá José Luis Díaz Ahí tenemos con el número 566 de Antioquia Carlos Mario Ojendo Con el número 765 de Antioquia Juan Pablo El Negro Arboleda Con el número 522 de Antioquia Andrés Arenas Se viene el menor, se viene el niño El número 17 de Antioquia Dieguito Arboleda Con el número 71 de Riseralda El local Andrés López Y con el número 34 cerrando a su finalista de Antioquia Andrés Loaiza Hacemos completo silencio, todo en silencio por favor a partir de este momento La Feliz de México La Feliz de México Está buscándote La fecha está jugando Y yo voy a buscar por allá El infeliz, el infeliz, el infeliz, el infeliz, el infeliz Carlos Mario Ojendo toma la punta Se viene a quitar bolera Se viene Juan Pablo Ojeda Y en arena Jose Vicky a nuestra posición a ver qué pasa Cuando viene Carlos Mario Ojendo Andrés Arenas sigue en la rueda El primer para la tercera posición Andrés Perico Loaiza Entra Jotavillo Hoy sacado Se ha perdido un aire con la rueda Cuando viene El favor Ojendo Soquendo Arenas Soquendo Arenas Soquendo Arenas Y que se tiene la rueda 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 Loaiza y pasa José Luis Díaz Muerto